hola hola cómo están hoy vamos a hacer dos ensaladas como lo prometí en el vídeo anterior de mesa simple de verano y vamos a estar haciendo la primera que es de tomates ocras o molondrones en ojo alcaparras babies y queso mozzarella y si aún no te has suscrito a este canal te invito a que lo hagas para que hagamos de este canal una familia muy grande esta es un ensalada que es súper fácil de hacer solamente tenemos que cortar los ingredientes mezclarlos con un aderezo que vamos a hacer a continuación y ya está listo para comer y para el aderezo vamos a necesitar miel mostaza billón vinagre balsámico sal pimienta y aceite de oliva si tienes un batidor como éste lo puedes utilizar para mezclar el aderezo si no lo tienes utilizas un tenedor para mezclarlo hasta que esté espeso incorporas el aderezo a todo lo que ya cortaste previamente y ya la ensalada está lista y en nuestra segunda ensalada vamos a estar utilizando aguacate habichuelas negras o frijoles negros según lo conozcas cebolla blanca picada tomate picado cilantro también picadito para esta ensalada yo utilicé varios tipos de lechugas si prefieres utilizar un solo tipo lo puedes hacer también vamos a usar lechugas de pollo crema ácida o agria queso feta en mi caso utilicé queso feta mediterráneo también vamos a poner pimienta sal y el jugo de un limón y el acompañante perfecto para esta ensalada son unos chips de tortillas de maíz estas son mis dos ensaladas así que dale like a este vídeo de mi canal para que el video, comenta si te gustó y nos vemos en la próxima. Bye.